Los foros son una herramienta de comunicación asíncrona que permite la comunicación con los alumnos sin que éstos tengan que estar dentro del sistema al mismo tiempo. Los foros se pueden utilizar con distintas finalidades, tablón de anuncios, foro de dudas y crear espacios de opinión para ser evaluados. Para agregar un foro tienes que activar la edición, añadir una actividad o un recurso, seleccionar foro y pulsar el botón agregar. En primer lugar indica el nombre del foro, indica el objetivo del foro y las normas de participación en el mismo. En el tipo de foro, en este caso seleccionaremos foro para uso general. Si deseas más información sobre el tipo de foros que existen, consulta la documentación adicional. En el apartado adjuntos y recuento de palabras, puedes indicar el tamaño máximo que pueden ocupar los ficheros adjuntos en cada mensaje del foro y el número máximo de archivos que se pueden adjuntar. En el apartado suscripción y seguimiento, permite controlar la forma en que los estudiantes pueden suscribirse y darse de baja de un foro. Es importante que un estudiante esté suscrito a un foro, cuando queramos que reciba una copia del mensaje por correo electrónico. Existen varias modalidades de suscripción. Opcional, los estudiantes y el docente pueden suscribirse manualmente al foro. Por defecto no están suscritos. Forzosa, en este caso tanto los estudiantes como el profesor están suscritos por defecto y no pueden eliminar la suscripción. Con la suscripción automática, los estudiantes y el profesor están suscritos inicialmente pero pueden darse de baja en cualquier momento. Si seleccionas la opción deshabilitar, el foro no tendrá suscripción. Es aconsejable seleccionar la modalidad de suscripción automática siempre que el docente no vea necesario que el alumno reciba una copia por correo electrónico de los mensajes tratados en este foro. El rastreo de lectura permite realizar el seguimiento de los mensajes leídos y no leídos. Es importante que el rastreo esté activado para que el sistema te informe de los mensajes sin leer, sin necesidad de acceder al foro para comprobarlo. En la excepción umbral de mensajes para bloqueo, puedes indicar el número de mensajes que puede enviar el alumno en un tiempo determinado. Así, en un periodo de tiempo para bloqueo, puedes indicar el tiempo que tiene el estudiante para enviar el número máximo de mensajes especificados en el campo umbral de mensajes para bloqueo. Por ejemplo, si fijas el umbral de mensajes para bloqueo en 5 e indicas un día en el parámetro, el alumno podrá enviar como máximo 5 mensajes al día. Cuando se alcance el número indicado en el umbral de mensajes para bloqueo, se le impedirá al estudiante hacer nueva aportación durante el periodo indicado en el tiempo para bloqueo. Si el foro es evaluable, en el apartado calificación debes indicar la calificación para aprobar. En la sección calificaciones debes indicar cómo se va a calcular la calificación final del foro. Guardamos cambios y regresamos al curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!